Hello my friends, sean todos bienvenidos a un video muy especial para todos ustedes En especial para los chavitos, los que son menorcitos, los que aún no ingieren su danonino He visto que parte de mi audiencia también llega a ser menor de edad Por lo que he decidido hacer un video absolutamente para todos ustedes Y esto lo hago porque he visto que en varios de mis directos no están escribiendo muy bien A veces me cuesta un poquito leerlos y luego dicen ¡Eh, el tonino me está leyendo! Entonces por esa razón pienso hacer este video, para ayudarlos El día de hoy vamos a repasar el abecedario Para recordar que es lo que debes y no debes usar en las palabras Quiero avisarles de antemano que va a haber examen así que más vale que estén muy preparados Comencemos entonces A. De Agüevo B. De Ben 10 El alienígena No, pero este es el niño B C. De Castrozo D. ¡Te dame tu dinero! E. De... F. De Funadísimo G. De Garnacha H. De Hijo de Tupi De izquierda No, pero de la derecha J. De J... K. De Claudio No, pero de Claudio es con C L. De Ligma M. De Mole La comida La comida No, el señor Fantástico No, es el de los cuatro Fantásticos No, sacate, güey N. De ni siquiera le voy a decir la marca porque me pueden demandar O. 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 De A. C. Algo P. De pinche Gilberto Q. De quesadilla con queso R. De rata S. De cilantro No, cilantro es con C T. De Torre U. De Umbrella Corp V. De vértebra W. De Whatsapp 2 X. De Javier No sé por qué le dicen Javier Pero pues así le dicen en varias caricaturas, programas, películas Y. De... Y Z. De Sacate Sacate la M Pero bueno, hermanitos, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero que hayan aprendido bastante con este video Que hayan hecho apuntes para que puedan aprenderse al abecedario Y como ya prometí, en la descripción va a estar el examen Y el que lo repruebe va a estar baneado eternamente Fue un gusto haberlos ayudado Y espero que les sirva este video para los que vayan a verlo Lo más chavito, sí, ya, ya Con que te lo enseñen, ya Ni el kinder vas a ocupar Muchas gracias por ver y me despido Yo soy Tony Nos vemos a la próxima Chao ¡Wiii! Chao 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 ¡Gracias!